Muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos una vez más a la Primera Guerra Mundial. En el Jero Sofieron 4 con Arce, que está invadiendo Estados Unidos, y con Serpare, que lo está dando todo en Sudáfrica. Así que en este capítulo vamos a ver si vemos un poco la conclusión de la guerra en África, que yo creo que está ya en sus últimos extractores, y si podemos reenviar las tropas a China, a Estados Unidos, o quizá empezar la guerra con la Unión Soviética, ya veremos. Así que sí, cuando queréis, comenzamos. Vamos a darle. Yo creo que sí, que en este capítulo habrá enfrentamiento con los americanos, con los rusos. Sí, tú tienes que dar el tiempo. Lo más seguro. Yo con África lo tengo casi claro, pero lo otro no sé yo. Llega un montón de refuerzos. A ver si se refirian estos. ¿Y esto qué es? En combates múltiples. Qué bueno. Combates múltiples. Sí, un penalizador que es menos ataque y menos defensa. Puede estar en varios combates. Ah, porque te atacan desde varios sitios, ¿no? Sí. Hablo magia, negro. ¿Eh? ¿Cidad del Cabo? No, no, no. No, no, no. Hay gente ahí metida. Lo he intentado, pero no. Y japoneses. Voy a intentar rodearla. Para aislarla un poco. Tío, yo cada vez que veo el símbolo de unidades americanas, con la bandera esa que parece solo roja y azul, me recuerda a la bandera de China nacionalistas del jefe de Sofayón normal, sí. Sí. Es que es muy rara cómo queda la bandera estadounidense. Sí, lo tendría que haber puesto de otra manera, sí. Queda muy feo. Oye, poco a poco le estás ganando terreno al inglés. Ahí al estadounidense. Uf, no te creas. Antes he avanzado más. De hecho, me están echando tras ahora. Bueno. Antes he llegado a estar en la frontera con Washington. ¿Cómo van trayendo tropas y tal? Han ido trayendo tropas y a mí se me han muerto algo, porque si no... Ahí ya tengo 10 barcos. Guau. Maravilloso. Es embarcado ahí en Bafin, en la vallada de Bafin, a ver si abro por ahí otro frente y con eso pues a ver qué pasa. Claro, tío. Dale cañón. Le damos cañón. Es que quizá, de poder construir más barcos cada mes, podríamos haber tomado ya las islas del Mediterráneo. Yo lo he intentado ya varias veces, y me he llevado muchas bajas. Lo único que me he llevado, vamos. ¿Sí? Sí. Menos mal. Menos mal, dice. No, digo que menos mal que lo has intentado tú y no tenemos la oportunidad de intentarlo otros. Ah, entiendo, entiendo. Eh, el lanzallamas. Tiene sentido, tiene sentido. Tengo el lanzallamas, amigos. El lanzallamas... Ah, hostia. Pues nada, voy a tener que subir la ley de reclutamiento porque me he quedado sin gente. Todos los adultos. Ocho millones de soldadesca. Ole sus huevos. Hostia. Yo tengo la de... La conscripción es extensiva. Joder, la de todos los adultos es el 20%, tío. Sí, 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 no, si es que... Aquí la gente, macho... Se muere con una facilidad, joder, es que de verdad. Sí, tío. Los mandas a la guerra y la palman. Desde cuando te tiran un tío de mortero, te parten los cachitos ahí por todo. Joder. Y ya te mueres. Sí, de verdad, somos exagerados. Qué hijos de hostia, de verdad. Tengo gente que tiene que combatir, ¿sabes? Que se mete aquí, pues, ¿por qué lo obligan? Y no, no, no. Pero no sé, yo tengo todo como muy libre, ¿sabes? O sea, el que quiera que se apunte al ejército. Lo que pasa es que lo tengo muy subvencionado, todo es claro. Tengo bastantes tropas. Entonces... O sea, teníamos una crisis económica y dijimos, pues, ampliamos el ejército. Y así estamos. Se acabó el pacto de... Militares. ¿Qué pacto? No, no se acabó todavía, ¿no? El de una agresión. A mí no se me acabó. Ah, pues... Hostia, a ti sí. Hostia. Ah, ahora se le acabó a Trax y a mí todavía no. En breves. Ah, le tienes que dar manualmente, Arce. ¿Cómo que manualmente? Ve a Superfeel y le das a cancelar. Ah, sí. Ah, hostia. Pues no sé dónde me dices. A mí se me ha quitado automáticamente. Ahí me salía a cancelar pacto de la agresión. A mí no me aparece. Debajo, en plan, debajo de... Ah, hostia. Vale, vale. Sí, sí, sí. Pues... Necesitamos 200% de sus divisiones a lo largo de la frontera. ¿Cómo es? ¿Qué cojones? ¿Cómo? Que me pone que necesito... Que tengan divisiones serios o algo así. O yo, no lo sé. A ver, voy a mirar. No, yo no puedo. Tío, me va a ser de la facción esta. Toma el porco. No puedes. Bueno, ¿por qué no puedo, eh? Que si no, lo haría. Que si no, lo haría. Ojo, cuidado, eh. Serpare, cuando vaya a ser lo del Iberia, avísame. Ya si tengo tropas campeando en la frontera. Y nos ahorramos que nos conquisten todo. Tengo el 1 de julio del 19. Vale, Sudáfrica está ya hecho. Que si habíamos que evitar que reforzaran Ciudad del Cabo estaría bastante bien. Ya. Vale, ya estoy. ¿Hola? Hola, Arce. ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento? Bien, aquí. ¿Sí? ¿Qué te ha dado familia? Pues nada, sin más. Bien, precisamente eso. Me parece que en cuanto terminemos de grabar esto, pues me iré a cenar. Va siendo hora ya, ¿no? ¡Arce la cena! Exacto. Ese es el grito de guerra. Sí, el grito de guerra de... Ya en... Niño, deja el juego, la mba pasa de mierda. ¿Os lo imagináis ahí, joder? Al fondo de un directo. No, sea de pico, quizá. Oye, yo creo que me había puesto de cenar a la otra hora. Porque pensaba que íbamos a darle fuerte y flojo hoy. Pero vale, vale. Ah, bueno, a ver si quieres después de cenar le seguimos dando. Bueno, bueno, ya ver, vamos. Como diría Arce... Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bien, bien, bien. Bien, bien. Ahora que... Francia libre. La pre. Ey, son ingleses. Tampoco estoy avanzando por fin en China. ¿Sí? Es que estoy concentrando ahí todos mis esfuerzos y... Tienen que estar... ¿Qué has liberado aquí? ¿Austria-Hungria? What? Oye, me gusta cómo está quedando el mapa de África, ¿eh? What? Es que es un poco... Tengo territorios, no sé por qué, pero tengo territorios. Hombre, tenías colonias ahí antes, ¿no? Yo entiendo. Sí, sí, pero a ver que mis colonias no eran ni la mitad de lo que hay ahí. Ya, bueno, pero... Vas moviendo piedras y... Sí, y ya, pues, ya ves. Se nos va de las manos. Piedra, piedra, es lo que hay. La de Rodeo es que hay en Sudáfrica, madre mía. Sí. Not bad. Si no, la cosa va ahí, calmadita, pero va. Vale. Hay que liberar Mongolia, ¿eh? Hay que liberar muchas cosas. No, no, no os lo toméis a broma, porque... A ver. Es un punto estratégico, ya lo sé, tío. Sin Mongolia, a ver qué cojones hacéis, ¿sabes? Claro. Luego me vendráis... Luego vendrán los llantos. Sin Mongolia no hay futuro. Exacto. Mongoles. Mongoles. ¿Qué pasa con lo de la URSS? ¿Qué vuelve a la URSS? Hace falta... ¿Eh? Yo no puedo hacerle reclamaciones porque tiene pacto de una agresión con este hombre. O sea, lo que tienes que conseguir es romper el pacto de una agresión, Arce. Pero que no puedo. ¿Qué te pone? A ver. Leer es lo en perfecto inglés. Mira, voy a mandar una foto, ¿vale? Que es más fácil. Por WhatsApp, sí. Sí, porque además tengo el... He jugado en castellano, quiero decir, es que... En perfecto inglés dice... ¿Qué quieres? Que lo traduzca para decirlo. Correcto. Sí. Canceled of our... Non-aggression pact. Sí. No, ya no sé. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, ya he mandado foto. Hoy no será el día el que os reíste en inglés. No to doy. Otro sí. Pero hoy no. Miradlo, miradlo. A mirarlo. Echadle un vistacillo. ¿Te lo has pasado? Lo he pasado, lo he pasado. Ah, que metas ahí divisiones, tío. En la frontera. ¿Te oye o oye? Sí, meteros tú, meteras tú. Tenemos un 113. A ver, acabo de desplegar 100 divisiones al lado de Berlín. Voy a probar. 100 divisiones, tío. Me hace ver. O sea, lo dice el que tenía 700, ¿sabes? Hombre, te lo tendrás... 600. O algo así. Mira, lo podemos mirar. 500 es 4. Bueno, bueno. Bueno, bueno. La cara. Venga, vuelve. 504. Payaso. 504. Payaso. Motherfucker. Motherfucker. A ver si tomo Quebec, Ottawa y Montreal. Yo creo que con eso se rinde... Canadá. ¿Qué vas a tomar tú? Un vaso de leche para dormir. Eso es lo que vas a tomar. Y ese es en barco loco ahí en el norte de Canadá. Ese que está saliendo mal. Sí. Pues ahí está. Ahí está. Fue el pequeño fail. Había que intentarlo. Claro. Hostia, Drax. Estás cerquita ya de la capital, ¿eh? ¿Qué capital? De Dinadio. Ah, sí. Es que no miro eso de hace rato, tío. Podrían haberle hecho un rollo de destruirle todas las tropas sin problema. Bueno, yo lo dejo ahí. Ahí está. Ya. A su rollo. Es el frente más épico el de China, en verdad, tío. Igual de los franceses, este del sur. Es muy loco. De la caetada. No sé por qué. Bueno. Claro, es que las fronteras de Laur son súper grandes. Sí, por Asia va a ser un chiste eso, ¿eh? Este, Draxium, tienes 13 divisiones en Sudáfrica, en la parte norte. O sea, que está rodeada. Si puedes atacar ahí, en el puerto. Sí, hoy te los habré dejado. Sí, están atacando ya, creo. Están atacando una parte. Ahora. Gracias. Toma de todos modos la otra provincia también. Sí, ahora la pillo de paso. 99. Ah, qué bonito. Dios mío, no podríamos ganar. Ahí creo que... Ah, no, sí que tiene un puerto ahí. Gracias, tío. Ya queda poquito de África. Por fin. Sí, tío. Yo creo que ha sido lo más doloroso de jugar. Sí, porque... Joder, es que ha sido largo. Largo y pesado. Muy pesado. Tedioso. Muy tedioso. Es que, ¿en verdad hace mogollón que ya empezamos a llegar a la zona de Sudáfrica y por ahí? Quiero decir que realmente, no sé, tampoco es que el frente haya sido tan tan grande. No sé. Bueno, no me estoy explicando bien, da igual. No, no, sí, sí, yo te he entendido. Va, que no hay pelea. Ha ido poco a poco. Esto es cuando se van. Vamos a intentar detenerlos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Me comentan que hay muchos chinos, ¿eh? No veas cuántos, tío. Tío, vente a China que hay un montón de chinos. Y solo llevan medio millón de bajas. Nueve días. Sí. Medio pájaro. Nueve días, ¿tardón? ¿En serio? Ah, no han llegado ya, perfecto. A ver si me deja salirme del pacto. Eh, pues no me dejaré. Creo que te pone ahora. Eh, lo mismo, solo que ahora ha subido a 165. Pues hay que intentar que llegue a 200. Ya me estás viniendo con las exigencias, madre mía. Serpare, pon tropas también en tu frontera con la URSS. Pero vais a atacar ya. Hay que romper, hay que conseguir que le deje romper el pacto. Pero sean divisiones mías, no compras ahí. No, me está contando todas, dice la alianza en total en el mensaje. Ah, sí. Ah, vale. Pues nada. O sea, el 113 venía de mí. ¿Y por qué a vosotros? Ah, igual porque yo soy el líder o algo de eso. ¿Qué? Claro, claro. Que si yo soy líder de la alianza, ¿no? Sí, sí. ¿O no? No, por favor. Dicen que me van a hacer un desembarco en India. No, no se están cerdos, por favor. No, seáis tan cerdos. Ahora. Atacad. Es que en Madurai, otra vez. Please, no. Another time, no. Que rara quedaba, fricato. Ya. Rara, pero bonita. Sí, y lo de cabo es cuestión de tiempo, así que... Buah, qué ganas de tomarlo todo de África, de verdad. Ya, tío. Tanto tiempo... Pesadito. La capital de Inglaterra está en... En Zaylán, tú. Tengo unas ganas yo también de tomar Washington, tío. Y voy a ir a las puertas... Tres o cuatro capítulos igual. Nosotros llevamos en África... Te lo cuento. Unos cuantos. Unos poquinos. Eh, que yo en África estaba apoyando también moralmente. Sí, tío. Normal. Si no, no sé hasta qué punto hubiéramos llegado. De nada. Esa ha sido la campaña de la partida y no lo de Estados Unidos. Está luchando Petén en la zona de Sudáfrica que más está rodeada. ¿El Mariscal? Sí. Qué guay. Filipe Petén. Sí. Fiel Marzal. Los malditos turcos le están ahí... Dando por saco. Y los hostiaos... Coordinar muchas divisiones es difícil. Estás poniendo... ¿Cuántas divisiones tienes en ese general, el serpare? Eh... 50 y... 50 y de 24. 56. De 24. ¿Qué? Es que me dice que estás gestionando muchas unidades con un solo general. ¡Hostia! Que en Washington hay una fortaleza. No, no cambio. ¡Dios! Ya está ganado, así que tampoco... Ahora mismo ya da un poco igual eso. No, no. Sí, está ganado. Da igual. Pero bueno. ¿Qué? ¿Qué? Por lo menos podrían no cruzar el río, pero bueno. Ya no queda nada. Ya no queda nada. Ya nos las hemos cargado a las... A las chinorris. ¿Qué chinorris? Y francesas. Las que había en... Las que estaba dirigiendo Petain. Ah, vale. Ahora falta... Me llena de alegría. Y satisfacción. Sí. Venga, Washington. Vale, por un momento. Teléfono. Mi casa. Mi casa. Este motorizado. ¿Mando al sur? No, no hace falta. No hace falta. No hace falta, verdad. Pues venga. Llévatelas para donde... Para la China. Sí. Va a hacer falta ahí. Arce, ataca donde duele. ¿Dónde? ¿Dónde? En Washington. En Kiev. Hostia, veo si Washington ya es mía. Claro. ¿En serio? Ole. Ahí está, ahí. Jodo. Cuánta eficidad, Arce, por favor. Los Estados Unidos se rinden. Están ahí a un... Oye, pues están a un 42%. Bueno, están lejos de cojones, pero... Que hacer mis ilusiones, ¿vale? Dejadme en pa. Sudafrica está a un 1%, tío. Con el desemarco que he hecho ahí en el norte de Canadá, eso ya... ¿Cuántas tropas faltan en la URSS? A ver. Ah, mira, ya puedo. Bien. ¡Cancela! ¡Guerra! Pues nada. Oye, Arce, no me pongas objetivos en mis terrenos, tío. Ahora, en serio. Lo más gracioso es que tiene voluntarios en la guerra. ¿Cómo que no pongas objetivos en tu terreno? Coña, has puesto una especie de barrera ahí en torno a... Ah, sí. No, eso quítalo, tío. No me jodas. Es por tu seguridad. Esa guerra es muy peligrosa. Es por el bien de la guerra. ¡Venga, Arce! Vamos, quita eso. Te queda feo, tío. Venga, Arce, quítalo, tío. Eh, a ver, vamos a... No, yo creo que ya es pasarte un poco. Venga. Vale, sí, tienes razón. A ver. Va a quedar la última colonia portuguesa de África. ¿Y ese pactismo? Que lo detecto a kilómetros, chaval. Que estoy curtido en estas mierdas. Sí, vale. Le estoy diciendo... Lo estoy leyendo, lo estoy leyendo. Le estoy diciendo... Lo peor es que no lo pasa por privado. Le estoy diciendo a esta ley. Ah, encima lo ha puesto. Sí, sí, que te lo ha pasado por privado. Ah, sí. Ah, vale, vale. No, pero a ver, que me lo imagino. Le estás diciendo a Serpare que... Que entre los dos me cerréis. Seguro, seguro, tío. Seguro. No tengo ninguna declaración al respecto. Seguro. ¿Estás seguro? Pero fijo. Y si no le das un pacto para allá. Sí, sí, aquí hay mucha gente que quiere repartir la URSS, pero nadie le hace una reclamación. Tú, tú se la estás haciendo. Él impidió a Alemán hacerla. Ay, de verdad. Bueno, técnicamente la de España era mía. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ay, no sabes compartir, tío. ¿Y tú? ¿Tú sabes compartir, Arce? Yo sé, yo sé. ¿Sí? Sí. ¿Me puedes dar algún ejemplo reciente de algo que hayas compartido? Sí, mira, una vez me vino una Coca-Cola que ponía Traction. Ya. Y eso, y la compartí. La compartiste. Sí. Ya. No me sirve ese ejemplo. También comparto derrotas y cualidades, ¿sabes? Las derrotas las compartes, ¿no? ¿Y las victorias? Sí. Bueno, las victorias ya... Es otro rollo. Es otro rollo. Claro. Claro. Tiene sentido. Tiene sentido. No, en serio. ¿Qué es esa forma morfa? Forma morfa. Ah. No, quita eso, tío. De verdad me vais a cerrar. ¿Te estoy dejando pasar por ahí abajo? No, no. De verdad me vas a cerrar. ¿De qué me estás hablando? A ver. Trax. Estás muy alterado, yo creo. No, es que me parece de coña, tío. No, no. A ver, tranquilo. De coña no es. No, es en serio. Es peor. Es lo que te quiero decir. Tío, asociación por los bordes feos. De verdad. Basta. Se altera este chaval. Se altera. Tío, tú, 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 tú. La infraestructura se ha boteado. Me encanta. Ya están jodiendome convoyes. Me cago en todo. Yo, o sea, he perdido ya convoyes. He perdido la cuenta, o sea. Si hay algún sitio donde se pueda mirar, luego lo miraremos. Cuando acabemos esto, porque... Menos de mil convoyes, no creo que hayamos perdido. Ya. A ver, vamos a... Estamos a punto de terminar ya por ahí por... Por Occidental, la África Occidental. Qué cholo, ¿verdad? Sí, tío. Bueno, cuidado que aún hay unas 20 divisiones... ...pa aguantar. Bueno, pasito a pasito, suave, suavecito. Paso a paso. Ya lo dijo Luis Fonsi, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Qué guay. Me importa una puta mierda, ¿eh? No, al revés. Pero lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Y supongo que veremos el inicio del enfrentamiento con Liberia, que pinta muy emocionante, en el canal de Ser Pared. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Chao.